Recuerden, cuatro cuartos, cuatro cuartos, no son las campanadas. Cuatro, y después vendrán las campanadas, pero insistimos, va a salir todo en pantalla, no habrá problema. Sí, muy atentos, porque hay que estar muy atentos para no equivocarnos, no nos tenemos que equivocar, ¿vale? Ahí está el reloj preparado. Y ahora las campanadas. Del año 2015 al año 2017, la ciudad de Jerez se convertirá en capital mundial del motociclismo. Esto traerá consigo la llegada a la ciudad de nuevas pruebas internacionales como el mundial de enduro, de freestyle, de trial y supermoto. ¡Feliz 2015! ¡Feliz 2015 a todos!